¿Cómo se ha estudiado un módulo específico de números? Siempre es difícil cuando hablamos de números hablar de cuentas de explotación, de balances de situación, herramientas de gestión de las que huimos todos, pero nos parecía interesante hacerlo, nos parecía fundamental que los hosteleros tuvieran esa visión, aunque solamente fueran 5 horas, una visión general de lo que debe ser un poco la gestión de los establecimientos y bueno, nos decidimos hacerlo y al final hemos sacado este modulito. La primera carencia es convencimiento, convencimiento de la importancia de los números. El segundo, quizás la atomización que hay en el sector en la que todavía no hay profesionales a nivel integral, somos grandes camareros, somos grandes cocineros, pero todavía no hemos dado ese salto cualitativo a nivel profesional y de convertirnos en grandes ejecutivos de empresas de restauración. No solamente cocinar, no solamente servir, sino también gestionar a nivel económico. Los tres ratios más importantes creo que a nivel de restauración están en el ticket medio, el consumo medio por cliente, cuánto dinero se gastan en tu casa, cuánto dinero invierten en tu casa. Un segundo ratio fundamental es el coste de la materia prima y un tercer ratio todo lo que tiene que ver con la familia, con la gente, con el equipo, con el personal, cuánto dinero invertimos en nuestro personal. La ingeniería de menú, el menú engineering, es una herramienta básica para los establecimientos. Es una herramienta que te permite gestionar la popularidad y la rentabilidad de tus platos a la hora de definir qué platos son los que deben de continuar, qué platos son los que deben de convertirse en platos estrella, qué platos son los que deben de ser eliminados de la carta. Es una herramienta que muy pocos establecimientos utilizan y que salva el dedo famoso de qué hacemos con esta carta o qué. Al contrario, te da la información la más fiable, que es la de tu cliente.